Tiempo para todo, una manifestación de los seguidores de los puestos de medicina tipo B aquí en Moca que están protestando por el cierre de varios establecimientos hace algunos días aquí en Moca entonces están próximos al destacamento de aquí, tropas especializadas inclusive de la policía la manifestación de los puestos de medicina por las autoridades que solamente van del lado de unos sectores los sectores poderosos, estos que tú ves aquí son los dueños de puestos de medicina que están reclamando que se les suelte uno de sus compañeros porque solamente la gente más pobre compra medicina en los puestos, la gente más deposeída entonces no podemos aceptar de que el pobre que le sale en una farmacia en una pastilla por 200 pesos en un puerto la consigue por 20 pesos, es mucha diferencia, por eso estamos defendiendo como organización popular como Frente Amplio de Lucha Popular Falco, nosotros nos hicimos partícipes en el llamado de esta organización de puestos de medicina porque estamos solicitando de una forma pacífica y adecuada aquí en el puerto de la policía de que nos presenten un expediente que viene creado a uno de sus compañeros y no podemos aceptar de que a los pobres se les quite comprar medicina barata ¿Qué alega la policía? según lo que, no tengo una pendiente en mano, pero según lo que alegan en el proceso me estaban diciendo algunos compañeros, le pusieron una cantidad de 5 millones de pesos 65 millones de pesos, 65 millones de pesos, es de la muestra de cómo tú ves la barbaridad la barbaridad que se crea en nuestro país, pero en el caso, tú ves la gran cantidad de dueños de puestos de medicina y otros tantos que faltan, que no van a aceptar, decrecieron su negocio porque ellos lo que están haciendo es defendiendo el pueblo y como nosotros somos una organización, el Frente Amplio de Lucha Popular Falco que defendemos a los pobres